Pato, pato Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente No, 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 ya empiezo, ya empiezo Vale, ya empieza, ya empieza la aventura Empieza la aventura en The Walls Y me dirijo, van, ¿qué haces en The Walls? Pues me apetecía bastante jugar The Walls La verdad es que hacía tiempo que no... Eh, que no jugaba Entonces, ¿qué mejor que volver a The Walls? Es que mejor que me cago quien han cogido la comida Bueno, pues volvemos a The Walls Volvemos a este modo de juego que hace bastante que no jugaba Y la verdad es que solo tiene una explicación Que como entendréis y como ya he dicho en varios vídeos Es el tema de los estudios Pero bueno, hoy estoy aquí en The Walls Vamos a ver qué tal nos sale esta partida Lo primero de todo, cómo no es coger madera Nos hacemos una mesa de crafteo Nos hacemos también unos palillos Y colocamos la mesa aquí, por ejemplo Junto los palillos que no sé por qué nos han hecho Y algo así como para hacer un pico Y perfecto, y ahora vamos a comenzar a picar Eh, creo recordar... Este mapa lo jugué Me acuerdo, pero no sé si lo grabé alguna vez Sé que lo he jugado, pero creo que no lo grabé Entonces, bueno No recuerdo mucho del mapa No es un mapa que haya jugado mucho Como os he comentado Entonces, más bien va a ser factor sorpresa No va a ser un factor de estrategia De ya sé dónde está todo Porque como os digo, no lo sé todo Pero bueno Vamos recogiendo esto de aquí Vamos a subir Ti, 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 ti Y aquí vamos a poner otra vez Y nos vamos a hacer un pico No solo eso, sino que... Bueno, sí, voy a hacerme primero de todo un pico Voy a recoger esto de aquí Que me interesa Me lo llevo Como mínimo tengo cuerda Así que me puedo hacer ya cosillas Como pueden ser un arco ¡Yuhuu! A ver, oye Voy a seguir bajando Voy a seguir consiguiendo materiales Y a mí me da que abajo de todo había una cueva Como mínimo recuerdo eso Pero ahora mismo lo que debería encontrar yo para ir bien Sería carbón Porque me estoy quedando... No veis nada ahora Se está viendo muy poco Así que voy a subir Voy a subir, voy a subir Nos vamos de este sitio Que parece que no hay mucha cosa Y vamos a ver si encontramos algo de carbón Me suena a mí Que veis esta bajada A ver si la encuentro Por aquí hay algo Aquí Creo que se tiene que bajar por aquí Bueno, yo voy a seguir a la gente A ver esta dónde está A ver este de aquí ¿What? SkyTaskGraphy ¿Y esto? ¿Dónde va esto, tío? ¿What? Un cofre Seguro que ya lo ha cogido, ¿no? Sí Madre mía, ¿no? Qué chulo Mira, ahí hay un nombre Vamos a ir para allá No sé muy bien ni dónde estoy yendo Ni qué estoy haciendo Pero bueno Lástima que no supiera yo De que el cofre este estaba por aquí antes Porque si no Lo malo es que no veo un pimiento, ¿eh? ¡Ah! Pero si tengo antorchas! Bueno, ya está, ya está Ya tengo la vida solucionada Lo malo es que no encuentro nada Qué triste está esta vida ¿Por qué no encuentro nada? Por favor, quiero carbón, hierro Lo que sea Solo hago que encontrar piedra, ¿eh? Otra cosa no, pero piedra Lo malo es que ese tío de ahí Ahora está encontrando todo Porque cuando encuentras una mina Todo está ahí Bueno, cuando no la encuentras A ver, yo creo que por así voy por aquí Ojo, es que yo estoy viendo que este tío baja Ese tío Yo creo que tiene O está haciendo él un túnel como yo O no sé muy bien qué hace A ver, yo voy a seguir buscando Si por tiempo ¿Cuánto me queda? 11 minutos Bueno, por tiempo no será ¡Hola, señor! ¿Ha encontrado algo usted? No, usted no ha encontrado nada como yo Vaya Pues vamos bien, ¿eh? ¡Uy! ¡Uno se ha muerto! ¿Qué dices? Que no sé muy bien qué dices A ver, coloca A ver, quita Ahí A ver, este tío No ha encontrado nada Este tío también se ha hecho un agujero Ha ido bajando ¡Ohala tú, no! Cachis ¿Lo saben dónde están los cobres? Pero no saben otra cosa A ver, vamos a seguir bajando Uy, le he cogido la mesa de grafteo A ver Pues tenemos que encontrar un túnel, ¿eh? Porque no estoy encontrando nada Y eso no puede ser No puede ser eso Vamos a seguir por aquí 11 minutos Pero 11 minutos, tío Yo sin encontrar nada ¿Qué hago? ¿Qué haríais vosotros? Creo que voy a salir a la superficie Y voy a buscar cosas por arriba O sea, voy a ir a Creo que encima de los árboles Tiene que haber algo Yo qué sé, cosas así Porque si no vamos bien No tengo espada, tío Voy a hacerme en un momento Vamos a hacernos una espada Rápidamente Para poder romper esto rápido Porque si no vamos a tardar La vida Vale Epa Esto por aquí Vamos a recoger ya Esto Esto de aquí Ahí veis una persona Por ahí dando vueltas Yo creo Es que Deberíamos seguir los túneles Que ha hecho la peña Por ejemplo este No, este es el mismo Por ejemplo Ahí veo un nombre Quiere decir que Él habrá hecho algún agujero Por algún lado No Digo yo ¿Y este? Este hace otro túnel Por aquí Pero ahí hay uno Allá abajo Que parece que ha encontrado Cosas, ¿no? Digo yo Tal vez a continuo Mira aquí hay un túnel Tenemos que hacer esto O sea, tenemos que ir juntos Voy a ir recogiendo Las antorsas Porque me estoy quedando sin, ¿eh? Hola, señor No hay nada, tío ¿Y esas escaleras? Es que saben dónde están los cofres Pero es que no hay nada Señores, que no hay nada No puede ser esto O sea, no pueden poner ¿Cómo encontramos ahora El carbón El hierro? Mira, voy a hacer algo ¡Oh! Mira, mira, mira Ahora, ahora, ahora Hierro ¡Uh! ¡Uh! Vamos rápido Que no me vea nadie Este es mi hierro Vale, yo lo que quería hacer Es esto O sea, ir haciendo esto A lo loco Que esto es lo que no tenéis Que hacer nunca Para encontrar esto ¡Yuhu! Momento, momento Vale A ver, sigamos buscando ¡Ay, aquí hay un cofre! ¡Uh! Para mí Vale Momento, momento Vamos a coger aquí Un poquito de hierro Aquí otro poquito Vamos a seguir buscando Por aquí Más hierro Lo que no tengo es carbón ¡Eh! Hablando de carbón, tío Perfecto Carbón por aquí Madre Bueno, pues ahora ya sé Tenía que bajar hasta abajo Como mínimo ahora ya lo sé Entonces para la próxima vez Ya lo sabemos Es que no mola nada, eh Eso de que no haya hierro Por ningún lado Hemos perdido unos 5 minutos Más o menos buscándolo Pero lo hemos encontrado Finalmente A ver, por aquí Parece que hay uno Ahí abajo Entonces vamos a hacernos Rápidamente 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 Un pico Vamos a hacernos un pico Vamos a continuar Buscando cosillas Bueno, recogiendo Ahora tenemos que recoger Y una vez tengamos Bastantes cosas recogidas Pues Lo que viene después Que viene siendo Recogiéndolas Así que vamos a coger Todo esto de aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Este no sé qué dice De alguien Noob Vamos a colocar ¡Uy! ¡Epa! ¡Tú! Vamos a recoger esto Y vamos a seguir por aquí No sé cuánto hierro llevo ya Llevo ¿Cuánto llevo? 17 Y ahora 18 Así que no voy Nada, nada, nada mal No voy nada mal Esta pared se va a caer ahora después Entonces yo creo que este sitio me gusta Me gusta, me gusta Aparte tengo 19 de hierro O sea, me queda poquillo Lo que viene siendo Para hacer unas cosas que necesito Esenciales Así que voy a coger Solamente un horno Lo voy a dejar aquí Y que vaya quemando Mientras tanto Voy a seguir buscando Y creo que voy a buscar Así to recto Porque por ahí No sé yo si habrá algo Así que Creo que lo mejor que puedo hacer Es buscar Aunque por aquí estoy viendo Alguien que sube Y no me da nada de buen rollo Porque vete a saber tú Dónde está yendo este tío ¿No? Mira tío Se ha dejado Se ha dejado carbón A ver, tengo Voy a coger algo de carbón Del cofre Ahí del horno Perdón Voy a recoger esto Para hacer unas cuantas antorchas Y ir iluminando Lo bueno es que se ha dejado Al carbón No sé si no lo habrá visto O habrá pasado de él Porque va sobrado Pero yo no Entonces lo recojo Vámonos Vamos a ir recogiendo Y a ver que nos encontramos Él ha bajado hasta abajo de todo Y debe haber visto Que no había nada Pero bueno Yo voy a investigarlo Nada Nada No debería hacer esto Esto es la Norma número uno De Minecraft Que es no picar para abajo Ni picar para arriba Cuando estás en ello Vamos a seguir Porque es que esto Uf Esto es muerte asegurada Vale Sigamos Parece que no hay nada Un profundo Muy profundo Pero nada en absoluto Sigamos Vamos a ir haciendo esto Hasta que llegue al límite Como ha hecho él Y parece que se ha cansado Ha llegado hasta aquí Y ha dicho Aquí no hay nada Y creo que ha hecho lo correcto Es que me pensaba Que le había salido De algún lado de abajo Y ha dicho Uf Me voy Pero voy a ir corriendo Hacia arriba Porque tengo mi horno Y no me fío De dejar mi horno Sin vigilancia Como entendréis Por lo de que te lo roban Y tal Bueno como mínimo Tengo ya 10 Así que vamos a empezar A hacer unas cosas En primer lugar Me voy a hacer Una espada Pero no tengo Uf Tiene que salir a la superficie Dentro de un momento Mientras tanto Voy a hacerme las otras cosas Como que pueden ser Por ejemplo Un peto Y Ahora me haré unas botas Con esto de aquí Unas botas por aquí Bueno si lo pongo bien Claro está Tengo unas botas Voy a seguir buscando Voy a seguir buscando Voy a seguir buscando Yo creo que voy a buscar Por aquí A lo loco O sea voy a seguir aquí Y yo creo que esto Me tiene que llegar A algún lado ¿Ves? Si es que Cuando uno piensa Muy bien eh Cuando uno piensa Bueno A ver tío Joder tío Se me hace que caiga gravilla Voy a seguir por aquí A ver que me encuentro No sé Es que a mí la piedra esta Me da como que Como que tiene que haber Cosas por ahí escondidas No sé Me da esa impresión Quedan cuatro minutos Yo creo que es suficiente Voy a ir a mirar el hierro De nuevo Para ver Creo que me daba para No creo que ya está No sé cuánto tenía Pero no mucho eh Voy a dejar por aquí Este que tengo Cinco 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 Uno Dos Tres No Estos son cinco Que eso es el casco Bueno pues el casco De momento voy teniendo cosillas No me quedan los pantalones solamente Tampoco es tanto No voy tan mal eh Ahora aquí Esto de aquí A mí me da un mal rollo O sea Tal vez hay algo por aquí Porque no sé No es lo más normal poner piedra De esta así ¿No? Digo yo Bueno no sé Me lo parece a mí No sé Tendría que haber algo Bajo mi impresión Siento Lava O agua No sé qué es Pero siento Una sustancia Un líquido Eh ¿Qué es esto? Ah tío El camino A ver De nuevo ¿Cuánto hay aquí? Tres solamente ¿Qué haríais vosotros? Yo es que no sé muy bien Qué hacer eh Ya os lo digo Yo creo que voy a salir Voy a salir de este sitio Y ya veré Me diré ¿Por qué habías tapado aquí? Pues para que no hubiera mi escondite Ala A subir Ti 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 Y seguimos por aquí Y aquí es donde nos encontramos A que está subida de aquí Que es del señor este El cual subía hasta aquello O sea que tampoco estaba muy abajo Ahora bien ¿Dónde encuentro yo Más hierro que necesito? Pues esa va a ser otra Si más no No voy a poner No voy a poder tener Dos hierro que necesito Me voy a poder hacer solamente Una espada Y me sobrará algo de Uno de hierro Así que no sé muy bien Qué haré con él Vale rápido Me ha venido el lag Perfecto Coloco esto aquí Y con esto me consigo hacer Lo que viene siendo Una espada Vale Y con esta espada Me sobra Un lingote Con un lingote No me da ni para nada Voy a tirar esto A ver Ahí 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 Perfecto A ver si alguno tiene El enchanting table Esta Ahí tenemos un señor Que tiene pociones A ver si nos da algo Toma Espera yo le voy a dar Algo de hierro Que tengo Me sobra uno Entonces toma Para ti Que sé que seguro Que lo quieres Y voy a hacerme también Por aquí Lo que viene siendo Un arco Un arco Pese a que no tengo Flechas de ningún tipo Así que espero encontrarlas Mientras tanto Voy a hacerme de nuevo Otros picos Vamos a ver Si me puedo hacer aquí Un pico nuevo Voy a hacer Dos Uno Y Dos Vale Con estos dos Además voy a colocar esto Por aquí Que te pasa Señor Hola Hola También Tengo aquí un peto Y tal Que esto me lo pondré En cuanto empiece la aventura A ver Voy a organizarme un poquillo Todo esto mejor Voy a también Colocarme esto por aquí No tengo mucha comida Eso es malo Iron ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el pico? No me acuerdo ¿Cómo se llama el pico? Tío A ver si tiene un pico de hierro Porque me iría muy bien Porque a mí me encanta Empezar con el pico de hierro ya Pero eso creo que no va a ser tan fácil No pe dice Cachis tú Pues muy mal Muy mal Toma También te voy a dar esto por aquí Por si lo quieres Por si tienes De esto La brújula me la voy a llevar Aunque me va a servir de poco Y yo creo que ya estoy listo para la aventura Me da mucho miedo Porque no tengo Es que no tengo nada de nada O sea Esto es horrible A ver voy a mirarse arriba de todo Y algún cofre Porque eso sí que me iría Me iría bien Yo creo que arriba tiene que haber Algún cofre por narices Oye, oye, oye Tranquilo A ver, espera Mira, vamos a hacer una cosa que va a ser Mucho más fácil Epa tú Subimos Por aquí Y aquí tiene que haber algún cofre por algún lado Digo yo ¿No? Yo pondría un cofre Si yo fuera el creador Me gustaría poner un cofre por aquí arriba Ahora parece que Quien ha hecho esto No tanto Mira, ese ya está Está campeando Cosa que no me gusta Y ahora nos vamos a ir ya para allá Quedan 18 segundos Vamos a estar preparados Y no voy a poder conseguir Voy a tener que matar a alguien Porque no tengo casi hierro Entonces voy a tener que matar a alguien Y conseguir su hierro Ahí vemos gente que ya está preparada Miradla O sea, allá hay tres Vamos ¡Yuhu! A ver, allá había tres Y me da mucho miedo Lo que caiga tres personas Ahí las veis Ala, a fregar Oye, 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 oye Uy, 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 uy Uy, 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 uy Tío, ya me han matado ¿Pero cómo puede ser esto? Que acabo de empezar Tío Esta es mi peor partida De The Walls Desde hace Siglos O sea, esto es lo peor Lo peor Lo peor Lo peor que he hecho En mi vida En PvP Pero desde lejos, eh Primero de todo No tengo hierro casi No tengo ni pantalones Ni pico Ni cubos O sea, no tengo absolutamente Nada Encima nada más empezar Muero por ir a lo loco La peor partida Desde lejos De The Walls Bueno chicos Acabamos este vídeo De The Walls Como os digo El peor que he hecho Desde lejos Entonces si os ha gustado Como a mi no os habéis divertido O habéis pasado el rato Y os habéis olvidado De las cosas que no os gustaban Pues que mejor que dejar un me gusta En favoritos Y veréis como en el próximo Visio de The Walls Las cosas saldrán mucho mejor Así que nada Hasta la próxima Adiós